Hola, me llamo Ellen Uchea. Soy una ex-astronata de NASA. Yo era la primera mujer española a ir al espacio. Ahora, yo soy la directora del Centro Especial de Johnson en Houston, Texas. Yo nací el 10 de mayo de 1958 en Los Ángeles, California. Yo tengo tres hermanos y una hermana. Y fui a la escuela secundaria de Grossman. Y ahí es donde yo descubrí mi amor por las ciencias y el espacio. Si no tuviera una pasión por las ciencias, no tengo idea de qué habría hecho. Después de la escuela secundaria, yo fui a la universidad en el estado de San Diego. Y me gradué con una licenciatura en físicas en 1980. Entonces, yo fui a la universidad de Stanford. Y recibí mi maestría y titulos de doctorados de la ingeniería eléctrica. Tuve suerte de crecer en un país y un periodo del tiempo que estaba interesado en el espacio y decidí aprender más sobre él. Durante y después, yo hice mucha investigación en la tecnología de nave espacial. La primera cosa que patente era un sistema óptico para descubrir defectos en un patrón que se repite. Yo también soy la confundidora de tres otras patentes. Un sistema de inspección óptica y un método de reconocimiento óptico objeto. Y un método para la eliminación de reyudo en las imágenes. A NASA me seleccionó para hacer una astronauta en 1990. Y me convertí la primera mujer en España a ir al espacio en 1991. He participado en cuatro misiones especiales y he registrado más de 950 horas en el espacio. Desde mi última misión, yo he servido como la directora adjunta del Centro Especial de Johnson, donde ayudé a administrar y elegir la oficina de astronautas y las operaciones de aeronaves. El primero de enero, el primero de enero de 2013, me convertí la segunda mujer y primera directora España del Centro Especial de Johnson. Ser una astronauta siempre fue un sueño para mí, pero nunca pensé que sería la realidad. Si tuviera que aconsejar a alguien que quería ser un astronaut, les diría que el trabajo duro es más importante. Es importante que esté comprometido con su trabajo de la escuela y tiene una gran habilidad para solucionar problemas. Otra cosa, una otra cosa que es muy importante para mí cuando yo era pequeña, era creer en mí misma y mi sueño. Si no creería en mí mismo, nadie lo haría ahora. Espero que todos los niños tengan un sueño como yo tenía. Si la gente no tuviera una imaginación, no tendríamos las innovaciones en el mundo. Lamento que no pasará más tiempo en el espacio. Estar en el espacio era mi lugar favorito para estar. Deseí que las misiones hubieran sido más largas y estoy muy orgullosa de todas las cosas que he logrado en mi vida. Y también yo soy agradecida por las oportunidades que me han dado. Yo estaba muy emocionada por recibir el premio de liderazgo de Alencia España, así como el premio de Ingeniería España, así como el premio de Ingeniería España, esperando a Albert Reyes por la contribución a la humildad. Aquellos premios significan mayoría para mí porque permitir que yo representé mi cultura y mi audiencia bien. Adiós.